Raquel siempre tiene muchos gorderos para alimentar... ...pero este año además de tener muchos... ...les tiene que dar más pienso de lo normal... ...y eso supone más dinero y más faena diaria. "...las va a sacar, van a salir corriendo como fieras". "...es que si no, no puedo ir". "...vale, quedaros por aquí". Son muy grandes como se pueden observar... ...entonces ahora mismo se están comiendo... ...25 kilos de compuesto de cordero... ...y 10 kilos de cebada cada día... ...entonces ahora pues eso, vamos a entrar de comerlo primero. Vamos a ver la comida. Conforme van creciendo les voy aumentando la ración... ...y ahora ya están... ...que por el peso que tienen y el tiempo que tienen... ...tienen cuatro meses, cuatro y medio, casi cinco... ...deberían de ir al monte con las madres. Pero ¿cuál es el problema? Que como no ha llovido, no hay nada de comer... ...entonces, si a las madres ya que saben... ...les cuesta encontrar comida... ...ellas que nunca han estado en el campo... ...y no saben buscar la comida... ...pues no van a comer... ...entonces, llevar los animales al campo... ...para que no coman, pierdan peso... ...y no... ...pues prefiero tenerlas aquí... ...echarles de comer y que por las noches salgan... ...y teten a que no pasen mala vida en el campo... ...y que no... ...no merece la pena porque van a perder peso... ...y no me interesa ni a mí ni a ellas... ...entonces por eso están aquí. Lo lógico sería que llevaran un mes ya en el campo... ...pero... ...ahora... ...y les voy a echar de comer... ...cada día subimos lo que... ...comprendemos que vamos a... ...a gastar... ...porque aquí no tenemos almacén para... ...para guardarla y... ...y es que así es menos jaleo... ...porque si tienes aquí el almacén... ...un día cierras más la puerta... ...y se meten... ...y la lían... ...no... ...así... ...está en casa y... ...la cabeza está tranquila. ¿Cómo la lían? Pues que... ...si por ejemplo... ...te dejas mal cerrada la puerta... ...se meten... ...las que se metan... ...se van a morir... ...porque se van a dedicar a comer... ...hasta que mueras... ...entonces pues así... ...me garantizo que eso no me pasa... ...es que si no... ...la mitad de los días... ...se iría a dar vuelta... ...porque por ejemplo... ...con la cuba del agua... ...muchos días llego a casa y digo... ...ostras... ...he cerrado la ajita... ...no la he cerrado... ...el otro día... ...se me pasó a cerrarla... ...ya es que ni pensé en el agua... ...y llegamos por la mañana... ...y no había pasado nada... ...pero mientras que estuvimos por aquí... ...las señoritas se dedicaron a morder... ...la goma del agua... ...la soltaron... ...y se me salió media cuba de agua... ...yo que guay... ...pero pues aquí viene otra más para cantar... ...voy a enterrarles la cebada... ...que si no tienen poca comida... ...a ver... ...siempre les mezclo la cebada... ...con el compuesto por un motivo... ...porque ellas hasta hace cosa de 20 días... ...solo comían compuesto de corderos... ...entonces... ...para que se acostumbran a comer cebada... ...lo que hago es mezclárseles... ...y así empiezan... ...lo comen mezclado... ...y entonces se van haciendo a la cebada... ...porque claro... ...cuando sean mayores compuestos de corderos... ...no van a... ...a comer... ...entonces la mejor manera que hay... ...para que se hagan... ...es pues... ...introducirlos poco a poco... ...como cuando se coman los bebés... ...cuando les dan de comer... ...por lo mismo". Y a los mayores... ...que los cambios drásticos... ...no son buenos para nadie. ¡Claro cuento!